Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marek aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Friday Night Funkin' versión Sonic, amigos, pero les traigo algo especial porque hoy vamos a jugar contra Sonic.exe y Tails Doll, amigos. Así es, se va a poner genial porque descubrí que hay un nivel secreto de Friday Night Funkin' que lo he desbloqueado por accidente, que estaba jugando el modo historia, que he estado practicando bastante y de repente, boom, me apareció un monstruo así bien creepypasta, no sé, bien escalofriante. Entonces, nuestro objetivo del video de hoy va a ser vencer a Sonic.exe y a Tails.exe en modo hard, amigos, en modo difícil, pero vamos a empezar primero por normal, ¿ok? Entonces, al primero que vamos a jugarle es a Tails.exe, va a decir, ¿qué rayos me pasa? A Tails Doll y luego al final vamos a dejar a Tony.exe para el final, ¿ok, amigos? Vamos a darle en Free to Play, en Free to Play, en Free Play. A ver, a ver, a ver, Mater, concéntrate, concéntrate. Y luego aquí lo vamos a tener, lo vamos a tener en Winter Horror Land, amigos. Aquí deberíamos de tener a Tails.exe, así que vamos a darle. Bueno, vamos a darle, amigos, vamos a darle a ver qué tal nos va. Está en modo normal, hay que recordarles y miren nada más, amigos. Ahorita van a ver quién está ahí, amigos. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Tails Doll, amigos. Amigos, puede que no hable mucho porque esto se va a poner difícil, ¿eh? Aunque está en modo normal, pero bueno. A veces no le atino, amigos, por más que me esfuerce. A veces simplemente no le atino las teclas, no sé por qué. Ok, me tengo que calmar porque esto va a estar yendo un poco más lento de lo que se imagina mi cerebro. Me he equivocado por nada. Amigos, me equivoco. Por nada. Esto está bastante fácil aún así. Miren, lo estoy haciendo casi en perfect. Como pueden ver. Es que, amigos, me falta todavía medir cuándo debo de presionar las teclas. Ay, me he equivocado. Es que pienso que va a estar más difícil. El que sí está un poco más difícil es Sonic.exe, ¿eh? Ah, me he equivocado. Pero bueno, para el juego sigo haciéndolo excelente. Todavía nos va a faltar. Nos falta, amigos, todavía la versión, la versión hard, amigos. Vamos a poner la versión hard, ¿eh? Porque esto ha estado súper fácil. Esto no ha sido un reto para mí, ¿eh? Esto no ha sido un reto para el gran Mr. Matter. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, amigos, para más Friday Night Funkin en el canal. No necesariamente Sonic. Simplemente pueden ser mods de Friday Night Funkin. No se vayan a olvidar. Ahora sí estamos en modo hard, ¿eh? No, espera. ¿Lo he puesto en modo hard? A ver. Ahí está, amigos. Ahora sí está en modo hard, ¿eh? Lo tenemos ahí. A ver, easy, hard. Ahí está, hard. Venga, amigos. Ahora sí, contra Tails, doll en modo hard. Ahora sí, amigos. Voy a necesitar full concentración, ¿eh? Full concentración. Ya me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Bueno, puede que esto no esté tan difícil, ¿eh? Pero bueno, es que no quiero cantar Victoria todavía. Es que tengo como que una ligera oportunidad de poder equivocarme. Oh. Se los dije. Ahora se pone un poco más difícil. Pero aún así vamos ganando y lo he arruinado. Lo he arruinado un poquito y aún así vamos ganando, ¿eh? No sé cómo rayos vamos ganando. Muy bien, muy bien. Esto es nada. ¿Ok? Mejor no hablo. Amigos, es que es muy difícil para mi cerebro poder controlar tantos botones a la vez. Ok. Ok, esto lo hemos hecho bien. Muy bien. Ok, ok, ok. No sé por qué me indica que me estoy equivocando, si no me estoy equivocando. ¡Oh! ¡No! Amigos, lo he hecho mejor antes, por favor. Lo he hecho mejor antes. He estado practicando antes de grabar. ¡Ah! No estuvo tan mal, amigos. No estuvo tan mal. Creo que toca Sonic.exe, amigos. Toca Sonic.exe. Vamos allá. Ese sí está un poco más difícil, ¿eh? Oh, amigos, amigos. Contra Sonic.exe deberíamos estar en modo normal. Si no me equivoco. Así que... Si este es el modo normal, amigos, vamos a hacer otra... Vamos a hacer otro intento, pero en hard. Hay que irnos acostumbrando, amigos. Hay que irnos acostumbrando. ¿Eh? Qué buena. Que sea una buena práctica, ¿eh? Amigos, ya no soy tan malo como lo era antes, ¿eh? Cuando apenas estaba empezando la serie. Y justo cuando lo digo es cuando empiezo a hacer un asco. Uy, estoy muy malo en presionar doble teclas. Soy muy malo presionando teclas al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. No, como pueden ver, amigos, soy muy malo presionando doble tecla. ¡Oh! ¡Uh! Amigos, estoy yendo la... La estoy jugando muy mal, ¿eh? La verdad. Pero aún así estoy ganando. Ha sido un asco. ¡Oh! Amigos. Si resulta que... Solo hay una versión de esta canción. O sea, normal o no sé qué es. Puede que lo vuelva a intentar, pero en un modo... Pero para tratar de hacerlo mejor. Para tratar de hacerlo más... 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 Más perfecto, ¿no? Porque realmente no los quiero dejar con un mal sabor de boca, amigos. Quiero dejarlos bien satisfechos contra Sonic.exe. ¡Uh! Ahí viene lo bueno. Amigos, la primera vez... ¿Qué pasó esto? Cuando me topeé al monstruo, me saqué de onda, amigos. Porque no sabía que había un nivel secreto y de repente salió el monstruo de la nada cuando estaba jugando el modo historia. Y la he pasado y... Y me gustó, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Deberían hacerle una historia canónica a este juego, ¿eh? Un lore. Como Five Nights at Freddy's. ¡Uh! Esto no estuvo nada mal. Para ser un noob. Ok, esto estuvo terrible. Eso estuvo muy, muy terrible. ¡Ah! Lo siento, amigos. Lo siento. Sé que los estoy decepcionando, pero... Voy a volver a intentarlo, ¿ok? Voy a volver a intentarlo. Le he ganado, pero lo voy a volver a intentar. Venga, mam. Vamos a intentarlo otra vez. Bien, amigos. Se supone que ahora lo he puesto en hard, pero no sé si realmente algo cambió. Aún así lo vamos a intentar otra vez, ¿eh? Porque quiero jugarlo lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. ¡Uh! Me he equivocado. Me he equivocado. Me había distraído. Estaba viendo mi teclado. Siento que sí hay una diferencia. Amigos, siento que sí hay una ligera diferencia. Empezamos más difícil desde el principio, ¿no? No sé, no lo sé, no lo sé. Amigos, no, es que no logro presionar doble. No logro presionar doble. No puedo presionar doble, amigos. Me equivoco. Pero aún así debemos de ganarle. ¡No! Amigos, se está poniendo duro. Se está poniendo bastante difícil esto, ¿eh? Bueno, no creo que esté cambiando. Creo que es lo mismo. Pero aún así... Se me hace algo difícil. Bueno, esta parte no. Se me olvidó presionar una tecla. ¡Ay! Es que, amigos, o presiono muy antes... ...o presiono muy después. Me tardo mucho en presionar. Ok, 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 ok. Vamos a concentrarnos, ¿eh? Que se viene lo difícil. ¡Uh! Esto ha estado bastante fácil, ¿eh? Vamos, Sonic.exe, que eso no es un reto para mí. Esfuérzate más. ¡Ah! Es que estoy mirando la pantalla del Sonic.exe. Ok. Nada mal, nada mal, nada mal. No, 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 no. Se me olvida presionar desde abajo. Ok, no ha estado mal eso. No ha estado tan mal, ¿eh? No me lo he aventado. En perfect, pero... No ha estado mal, ¿eh? Le hemos ganado, amigos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si era así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal compartiendo mis videos y comentándolos que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y que también dejan su like. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.